Acto virtual 17 de junio Fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes El general Martín Miguel de Güemes fue uno de los primeros patriotas En hacer suya la causa revolucionaria y luchar sin descanso por ella Hoy 17 de junio conmemoramos un aniversario más de su fallecimiento Salve, salve bandera y color que tiene en tu paño prisionero al sol Residirá este acto las banderas de ceremonias La bar es Emily Primera escolta Arjona Abel Segunda escolta Hoyos Cristian Martín Bandera Salteña Torres Cruz Luciana Aldana Primera escolta Gacimiro Carmen Milagro Segunda escolta Cari Quispe Fernando Acompaña la señorita Claudia Ábalos Es la voz de la patria redimida La síntesis profunda de su historia El titánico aliento de su vida Y el encanto magistral de su victoria Entonemos la estrofa del himno nacional argentino El titánico aliento de su victoria El titánico aliento de su victoria Oíd mortales, pelgrito sagrado Oíd mortales, pelgrito sagrado Oíd del guerrero, pelgrito sagrado Oíd el ruido de rotas cadenas Vete el trono a la noble igualdad, ya a su tronco dignísimo abrieron Las provincias unidas del sol y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud Sean eternos los laureles que supimos conseguir Que supimos conseguir Moronados de gloria vivamos Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Conocedor de todos los lugares de su tierra, hábil y valiente jinete, Martín Miguel fue respetado y querido por todo el gauchaje Como así, también por las mujeres y los niños de su pueblo Entonemos el himno al general Güemes El himno al general Güemes Desde el suelo Desde el sal Hasta ya había sucedido Que hacia al gancho patriota indigna Escucha, hondos gritos de guerra Y en el aire, vibrando en cual trueno Desde Santa, ya vi en su seno Que hace al gancho, patriota indignar Y cual recio huracán que se agita Estruendoso en carrera gigante Así corre aquel pueblo arrogante De opresores la patria alivar Y cual recio huracán que se agita Estruendoso en carrera gigante Así corre aquel pueblo arrogante De opresores la patria alivar Glorio eterno a los gauchos famosos Que al triunfar en la vida sin cuartel Coronaron la patria orgullosa De radiante y sublime logré Glorio eterno a los gauchos famosos Que al triunfar en la vida sin cuartel Coronaron la patria orgullosa De radiante y sublime laurel Laurel, laurel, radiante laurel Escuchar, hondo grito de guerra Tiende el aire, librando por el trueno Desde Santa, ya vi en su seno Que hace al gancho, patriota indignar Estoy hecho de voz patria Porque aquí he nacido Como el cóndor del cerro Soy pichón detonido Poesía por alumnos de primeros seis Canción de cuno Al nacer en Santa Un libertador Nació un martesito Un caucho de anor Ha nacido en Salta Un niño, caudillo Martincito Güemes Mi gran general En un lugar de cuna Silla de montar En vez de pañales La cachiripas En vez de jazmines Grarín y cañón En vez de juguete Lanza y tambor Cuando seas grande Caudillo serás Con barba muy negra De barba muy negra Y rostro peneral Erás un gran patriota Pues naciste gaucho Padre de los pobres Edwin nacional Duerme martincito Duerme martincito Niño general Niño general Duerme martincito Yo cuido tu despertar Yo cuido tu despertar Como no te voy a querer Si en el aire que respiro Está tu aliento estampado De nuestro ser argentino Poesía por alumnos Poesía por alumnos De terceros seis Era Macarena Güemes Por lindo apodo Macacha Allá andan los infernales Cayendo de punta y hacha Señora Macacha Güemes A parcera de su hermano Cuando luchó para las libres Bien supo darle una mano Bien luchó en los salones Pero seguro y conforme Al soldado de la patria Haciéndole el informe Vive Macacha Güemes Por su valor y coraje Registando de a caballo Las tropas de fauchaje Señora Macacha Güemes Mujer de Román Tejada La patria le dé gloria Por noble y determinada Bien haiga la chacarera De aquella dama patriota Manteniéndose en el triunfo Creciéndose en la derrota Los fondales fueron las suyas La grandeza fue su escudo Porque usted trató al humilde Lo mismo que al copetudo A continuación El alumno de terceros De Leandro Rodas Medina Y su mamá Representarán una danza Folclórica Allá va ese Martín Güemes Barba florida y entera Con sus gauchos infernales Defendiendo la frontera Ese bravo Martín Güemes En salta será Les dice a los maturranos Que no han de pasar Con sus gauchos fronterizos El norte guardó Los tuvo a los godos Locos cuando les cayó Larguese pues don Pesuela Si quiere invadir Pues sabremos los salteños Vencer o morir Chacarera, chacarera De la libertad Ya se van los maturrancos Que junto me da Si se ha animado La serna tal vez A deber Hombres changos Y mujeres Cumplir su deber Porque güemes A los que andan queriendo Invadir A rigor de guerra Gaucha los hace salir No queremos que nos mande La reina ni el rey Somos libres Y tenemos la patria Por ley Chacarera, chacarera De la libertad Ya se van los maturrancos Que junto me da ¿Están dispuestos? Si se duerme don Martín No habrá ninguno Que duerma Pues le ha Velar del sueño Toda la tierra despierta A continuación Danza del mataco día Dice que allá en Campogaño Al mataco día Al mataco día Lo encontrará Él hace como lucero Nunca se cansa De traslochar Dice que allá en Campogaño Al mataco día Lo encontrará De nieto en fiesta Le gusta un tal Su paradero Su paradero es la diversión De calzo se pone a zapatear Bailando alegre a su corazón Y si no le falta el ritmo Se va a quedar a flogar no más Si una mujer lo quiere regar No dice nunca disinido He desconfiado como el chacá Para entregarle su corazón Tiene por pena el olvido De una mujer que ruena agoros Al mataco viejo Venga la segundita Por andariego se olvida Al mataco día de regresar Y si no vuelve a su rancho Seguro y parla en algún lugar Por andariego se olvida Al mataco día de regresar Al que lo invita Lo esperará No va a perder En busca de ocasión Desaparece sin avisar Y vuelve cuando ha salido el sol Y desregado el camino Amanecido lo incomodará Para los tiempos del carnaval No tiene rumbo ni dirección Y ahora debiéndolo ven por ahí Hachando penas del corazón Y si se cae en tiempo mayo Amanecido lo encontrará Su corazón de caudillo Cayó en la tierra caliente Y un padre nuestro de bombos Resuena el monte sin muerte Seguidamente Academia de Güemes Nos delitará un malambo ¿Ahora? 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 Sí Sí ¡Ahora? ¡Ahora! 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 ¡Gracias! De esta manera damos por finalizado este sencillo acto por participar y seguir nuestra propuesta. ¡Muchísimas gracias!